Esto es Shoo Your Tongue, que comience el programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, soy yo de nuevo Tal vez recordarán En algunos videos pasados Ustedes saben que Pues yo tenía una novia Tenía alguien con quien compartir este No, ya voy a dejarme de mamar No, ¿se acuerdan que en algún momento Presentábamos tenis de chica Pero pues obviamente era pensado Como para la morrita con la que ibas a salir Y pues encontramos la solución A esto, que mejor Que una chica misma Una chica usuaria, una chica que está En tendencia Ah, me están llamando, perdón Que mejor que alguien que Realmente ocupo unos tenis de morra Pues lo presente Y nos ayude a descubrir Esos ámbitos femeninos Traje aquí a If ¿Ya vamos a hacer caso? Ay, es que están buenos los memes ¿Y qué trajiste para este Takeout súper especial? Porque el... Takeout de tenis para morra ¿Por qué o qué? Bueno, pues entonces Esta es la primera vez Que vamos a hacer el Takeout súper especial De tenis para morra Por... Con una morra De tenis para morra Con... Y bueno, este es el primer takeout súper especial De tenis para morra De tenis para morra Con una morra Que... Porque los... ¿Cómo es? Y bueno, este es el takeout El primer takeout de tenis para morra Tres, dos, uno, acción Pues... Pues este es el primer takeout de tenis para morra Hecho con una morra Porque las morras tienen que presentar los tenis de morra Y para eso está ahí Y entonces, ¿qué trajiste para el día de hoy? Bueno, pues yo te traje los Adidas Swift Brown Podemos ver aquí que vienen en la clásica caja azul de Adidas ¿Qué? Ambritos Venga Uy, ¿eh? Sí Están chidos Sí, están hot, ¿eh? Podría decirle a Leo de K Pero dibújame Solo usando esto Ah, no es cierto Oye, el color está... Está... Pues está chido, ¿no? Está con rositas Sí, el rosa Ahorita para las morras se está usando súper bien Queda con muchas cosas También trajimos, te traje otras que están por allá ¿Qué? Ahí pasa Estos A ver Sí Son los mismos, pero en otro colorway Espera, tienes un pelo en aquí Ah, va No sé, es blanco ¿Qué es eso? No puedo evitar ver ese pelo A mí me encanta esta silueta muchísimo Porque siento que se ajusta perfecto al pie No te deja espacios Está como... Está como... El fit queda increíble Sí, porque es una calcetita, ¿no? Ahá Son los tenis como de calceta Exacto Estos que ahora se están usando bastante Y yo lo que veo es que es una... Es muy parecido Es como una mezcla Son como los... Estos vendrían siendo los primos De los NMD y los Ultraboost O sea, si se hubiera cazado el NMD y el Ultraboost Hubieran nacido unos... Es muy flexible Yo lo veo muy flexible Nada pesado La situación con estos tenis es que en la parte de aquí se ven los dedos Ajá, se marcan, ¿no? En estos... Fíjate que no lo veo así como que se marca demasiado Pero se me hacen muy cómodos Son... De hecho el nombre dice Shrip Run Entonces supongo que son... Sí trae aquí tracción en la suela Sí, es tan chido como para, no sé, ir al museo Caminar como un día así de pasear en la ciudad Ya sabes como... Como cuando yo los quería para pasear con mi novia Pero pues como no tenía novia ¿Tienes novia? ¿Tienes? Pues perdón, hay que ser realista ¡Oh! Estos tenis son para una novia que no tiene No, pues ya me voy Bueno, ya te perdoné Entonces, este... El upper es de Prime Knit Y trae aquí unos detalles Igual en este color también los trae Es del mismo color, ¿no? Sí, es del mismo color Trae como un bordado de... Rosita Sí, es el mismo Es rosita, verde, este... Vino Violeta, algo así Ajá Lo trae en la parte del top box Que es esto Y en la parte del talón Sí, eso es como que... Les da un look así casual Es lo que te digo De hecho, estos sí los veo más como para performance O sea, yo se los veo una morra con un pantaloncito Con un vestido y una jacket de mezclilla Un pantalón azul así Dobladito ahí Las agujetas son... Pues están chinas, son planas Se ven bonitas, están buenas De buena calidad Se ven de buena calidad El tongue Pues viene unido, ¿no? El tongue está unido Se me hace que lo hace muy cómodo Sí De caminar Como que no te raspa Sí, de hecho, aquí en el interior Trae... Mira, si quieres enseñarles también tú En el interior trae... Está como... Un... Un... Corro Suave Sí, es muy suave Es muy suave Y lo mejor es que no están... Un precio tan elevado Ajá, justo como los NMV Como los Ultra Boost Que estos... Son mucho más económicos Sí, sí, sí Es justamente eso El Midso Pues es de EVA La suela de Eva De Eva Es igual Tal vez yo creería que son más cómodos También hay para chico De hecho, estos también están para chico A mí los que me gustan son los blancos totalmente O los que son blancos con todos los detalles en negro Sí Pero este diseño se me hace más como para morra Se ve como más... Sí, exactamente Los colorcitos, ¿no? Los colorcitos estos Pero estos, a pesar de todo Los que yo he probado de hombre Pues a mí me... Un tropíz Ok En la vida Ya No es cierto A pesar de que, por ejemplo Los otros que son los Ultra Boost Y los NMV Que son los papás O los primillos de estos güeyes Traen Boost La tecnología para que se los haga más cómodos Estos no son nada incómodos Los que yo tengo de hombre Si este... Pues sí son... Los que yo... Es que sí Es que... Con los que yo tengo Que son de este... Todo el upper blanco Con los detalles en negro Son bastante cómodos A pesar de que no traen esa tecnología Del Boost Sí sirven para correr Sí están hechos del performance Obviamente son este... Performance Pero pues ya la banda Ocupamos este rollo del running Para utilizarlos diariamente Sí Sí Entonces yo lo que sugeriría Es que si eres un vato Que tiene una morrita Que... O quieres conquistar a una morrita Exactamente Exactamente Yo creo que unos shrift Serían los indicados Para compartirlos con tu morra Lo ideal Exactamente Así no gastas tanto No compras unos NMV También compran unos NMV Y le van a encantar Sí, sí, sí Sí, bastante Todo en este color Que... Ay, no sé Yo siento que a las morras Nos vuelve locas El rosa Oye, bueno pues Déjenos en los comentarios Si les gustaron estos tenis Si los dejarían pasar Si los comprarían Vamos a dejar también ahí Los pueden... Dónde los pueden encontrar El fit está bueno Sí El fit está bueno Pues estos tenis Ya están listos Para la clásica foto De Show Your Tongue Sí listos Con el hashtag LaLengüeta Y... Etiquétenos en sus fotos Igual vamos a estar subiendo Las mismas fotos Que nos manden A nuestras redes Sí, díganos Qué tal les parecieron Estos tenis Cuáles les gustan más Estos O si prefieren Los Ultra Boost Y... Pues ya Esperamos sus comentarios Exactamente Síganos en nuestras redes También Morrillas Pues... Échenle ahí un ojo A estos tenis Están chidos Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Si no están suscritos Es gratis Aquí está el botón Ya les dije lo de los comentarios Pues pues igual Échense otro comentario Denle like Si les gustó Compártanselo A quien más confianza le tengan Y pues nada Gracias Zip Por venir Gracias a ti Vamos a estar viéndote de nuevo ¿No? En los rollos de morra Sí, claro Por aquí Nos vemos Para más reseñas De sneakers para morra Por morra Por morra Para morra Porque pues yo no soy morra Gracias Bien, entonces Este fue el take out De los strip Nada mejor que un take out Un unboxing de tenis de morra Con una morra Que usa morra Porque los tenis de morra Se tienen que presentar con morras Muchas gracias por haber visto este video Estamos llegando al fin del programa Conéctense con nosotros Comenten Comenten aquí Si los tenis les gustaron Si los tenis les gustaron Para morra Hay una versión para hombre También la pueden comprar Pueden hacer match Entre morra y morro Activen las notificaciones Suscríbanse No les duele Van a poder seguir viendo más videos También Si pueden comentar ahí A quien quisieran que invitáramos Gracias Pueden seguirnos en nuestras redes Suban la foto Etiquetenos Van a estar En nuestras historias Esto fue Show Your Tongue Gracias Hasta la próxima Suban la foto